Buenos días para todos y todas, más para todas, creo que hay un nombre que es muy triste y que tenemos que empezar a cuestionarnos esto, como decía una compañera ayer, este espacio no tiene que ser solo para mujeres porque todas bien sabemos que, todas y todos, sabemos que somos víctimas del sistema patriarcal. Bueno, mi ponencia se titula El aborto y la liberación de la mujer. En el programa lo van a encontrar como el aborto entre la moral y el derecho, son categorías que voy a tomar, pero es muy breve lo que voy a hacer, digamos, de estas dos y me voy a centrar en el aborto y la liberación de la mujer. Bueno, en primera medida pues empiezo enunciando, como es que la sociedad se divide en clases y hay una división sexual del trabajo y pues se impone un sistema patriarcal, específicamente del dominio del hombre y lo masculino sobre la mujer y lo femenino. En este sentido pues quita, digamos que a las mujeres las posibilidades de decidir sobre su propia vida, su cuerpo y sus acciones. La división sexual del trabajo, pues hay que reconocer que no ha existido desde siempre, hubo sociedades donde la mujer, digamos, se centraba, el trabajo dependió, digamos, por un tiempo, primordialmente de las mujeres, sin que esta división fuese desigual, opresiva para ninguno de los sexos. Bueno, las mujeres en esta medida, pues cuando hay la división sexual del trabajo, las mujeres se encargan de la agricultura y los hombres de la casa, no sólo de animales, sino de nuevos territorios. En esta búsqueda, pues, de los nuevos territorios, llegaban a colonizar, bueno, a colonizar, perdón, a, digamos, apropiarse de esos nuevos territorios y también de las personas que se encontraban en esos lugares que normalmente, pues eran mujeres, porque estaban centradas, digamos, en la agricultura. Desde allí, pues cuando empiezan, digamos, este tipo, cuando hay una, digamos, una apropiación de esos territorios, de esas mujeres, también se construyen las relaciones, sí, de propiedad frente al lugar y a la mujer, generando, pues, digamos, a partir de eso, unas relaciones monogámicas y del dominio de los hombres sobre las mujeres. Y, pues, digamos que esto se consolida con la, digamos, con el tener hijos e hijas. Digamos que, bueno, desde allí es como que se empieza a ver el papel de la mujer como incubadora, este como su único propósito y es el que hasta ahorita, es que en el que hoy en día también nos mantienen, ¿no? Que nuestro papel y nuestra identidad se forja desde ser madre y ya. Bueno, en este, digamos, hablo un poco sobre la autonomía y el aborto, pues, debe ser autonomía de la mujer. Entonces, en este sentido, tenemos que hablar de la autonomía, es hablar también de la apropiación de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, nuestras decisiones y, como digamos, el mismo sistema que es patriarcal, ha esclavizado, pues, durante muchos años a las mujeres y una de las formas más visibles de reconocer esto, es metiéndose, digamos, en las vidas de las mujeres y no dejar que autónomamente se, digamos, que nos desempeñemos, pues. Entonces, para acercarnos un poco a esta definición, uso el concepto de Marcela Lagarde, que hemos, que creo que las dos ponentes que me antecedieron también la citaron. Entonces, bueno, Marcela Lagarde define la autonomía como no es una credencia, sino un estado de la persona, grupo, institución o movimiento, es un estado alcanzable, es un proceso que no está resuelto de todo a lo largo de la vida. La autonomía es un proceso personal, interno y siempre un proceso social y externo. Es un proceso subjetivo y de impacto social. Todas estas dimensiones deben considerarse para que pueda desarrollarse plenamente la autonomía. En ese sentido, pues, podemos evidenciar que la decisión, digamos, de tomar esa decisión del aborto es específicamente de las mujeres y que, claro, que hay una repercusión en lo social, pero pues esto me voy a encargar de desarrollarlo un poco más adelante. ¿Qué es el aborto? El aborto es un proceso que mata células vivas que son parte del cuerpo. Vivas sí, son células vivas, pero como dice Zunzara Taylor, no todas las formas de vida se deben preservar. Y lo hablo, digamos, en que todo lo que existe, hay muchas cosas que existen que están vivas, las frutas, los animales, son células vivas, no son bebés. Hago una distinción de abortar no es homicidio. Entonces, en este apartado desarrollo tres conceptos. El primero es, ¿qué es el aborto? Lo hablo desde la Real Academia de la Lengua Española, entonces lo leo. Entonces, según la Real Academia, el aborto es la interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente provocadas. Puede constituir eventualmente un delito. En Colombia es un delito porque aún está penalizado en el artículo 122 del Código Penal colombiano. Bueno, el homicidio, entonces bueno, hablo del aborto, el homicidio es la muerte causada de una persona a otra. Y hablo de que es, bueno, en este sentido lo pongo que no son iguales, no son sinónimos. Efectivamente, cuando la Real Academia nos habla que el homicidio es la muerte de una persona a otra persona, tenemos claro que un embrión no es una persona, que es persona hasta que puede autónomamente respirar. Es decir, en el momento en que cortan su cordón umbilical, desde ese momento se tiene que tratar al bebé nacido, pues ya bebé, al nacido como un ser humano independiente que respira por sí solo y, pues digamos, certificarle desde ahí sus derechos humanos y específicamente los derechos de la infancia. Bueno, en cuestiones de derecho, digamos que es un tema que se ha avanzado, en el que ya había dicho, no me voy a detener mucho porque creo que el análisis que se tiene que hacer sobre el aborto sobrepasa el derecho. Entonces, bueno, pues hablamos de que en Colombia existe la sentencia C-355 del 2006, donde despenaliza el aborto en tres casos, en tres causales. Una, pues cuando el embarazo constituye riesgo para la vida o la salud de la mujer. Según, el otro es cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida. Y la otra, cuando el embarazo es producto de acceso carnal violento, incesto o acto sexual sin consentimiento, inseminación artificial o transferencia del óvulo fecundado no consentidas. Hablamos, pues, no, bueno, que es necesario hablar de cifras porque no son casos individuales, no es algo que sea individual, no una mujer aborta, sino miles de mujeres en el mundo abortan y que por causa de esto muchas de ellas mueren. Y que creo que es el tema primordial que tiene que verse, ¿no? La muerte materna por encima de, digamos, el embrión y eso. Tiene que sobrepasar esa disputa moral frente a esto. Se tiene que reconocer que hay unas luchas y que históricamente en Colombia y bueno, y en el mundo existen unas luchas que tienen que reconocerse de feministas que han logrado despenalizar en muchos lugares el aborto y en Colombia específicamente bajo esas tres causales. Creo que eso se tiene que reconocer. Entonces, bueno, el aborto ilegal y mal practicado es la tercera causa de muerte en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2008 se practicaron en el mundo 21,6 millones de abortos inseguros que causaron la muerte de 47 mil mujeres y lesiones a otras 5 millones. Entonces, cuando hablamos que la despenalización del aborto es un tema pues que no sólo cuestiona las decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos y sus propias vidas, sino que a nivel general evidencia pues una violación de derechos humanos, específicamente los derechos humanos de las mujeres y digamos la liberación de las mismas. No podemos separar digamos este tema del aborto como algo ajeno a la realidad. Esto pues también lo voy a tocar un poco más adelante, pero es necesario digamos mencionar que las mujeres, la mayoría de mujeres que mueren en el mundo son mujeres pobres, de los lugares digamos más marginados del mundo. Con esto no estoy queriendo decir que las mujeres de clases altas no aborten, si lo hacen, pero en otras condiciones. Y les dejo digamos la pregunta, si es igual abortar con una pasta comprada, una citotec comprada en una farmacia o hacerse un aborto en profamilia. Igual para muchas… Bueno, entonces la otra. No quiero perder lo importante. Bueno, digamos este aspecto del fundamentalismo religioso. Bueno, no me voy a detener mucho porque quiero llegar a la clave pues de mi ponencia y es que bueno, el fundamentalismo religioso se ha basado en ideas que propone la Biblia, y en estas, pues entre estas hablamos que la Biblia de por sí busca unas formas de sumisión, pues dominación para las mujeres. La iglesia católica por mucho tiempo ha generado organizaciones pro vida, pro vida, nosotras no estamos en contra de la vida, de hecho defendemos la vida de las mujeres que se mueren por causa de un embarazo en las condiciones precarias en las que se presenta. Bueno, voy a leer dos apartados, no me demoro mucho en esto, de dos organizaciones pro vida de Estados Unidos, de Estados Unidos y une ahí, es como la mujer plenamente espiritual desea someterse completamente a su esposo, esa es la mujer verdaderamente emancipada, Dios quiso que la mujer se sometiera al hombre. Esto lo dice Beverly Lahaye, fundadora del grupo Concerned Woman for America. Y otra de las citas, pues es la mujer pone los hijos, el hombre pone el sustento y si no le gusta vaya a quejarse con Dios. Ah bueno, digamos ahí también vale decir que esto es una hipocresía, efectivamente es una hipocresía de los fundamentalistas religiosos y es que si tanto les importaran los niños no generarían a causa de la religión muchas masacres, muertes que son desproporcionadas y no les importa realmente a quién atacan. Bueno, en esto digamos que acá se centra un poco mi ponencia y es como el aborto y la liberación de las mujeres. La decisión del ser o no madre rebasa las consideraciones legales y me vuelvo a parar de que no solamente necesitamos una despenalización porque efectivamente hay muchos lugares en el mundo donde está despenalizado pero aún así siguen atacando los lugares donde se provocan, donde se efectúan los abortos o hacen amenazas, asesinatos a los médicos y a las médicas que hacen los abortos. Bueno, en este aspecto pues me detengo primero a cuestionar si efectivamente las mujeres queremos ser madres todas y no y tener una maternidad obligatoria implica pues que tengamos que renunciar a muchas cosas, sueños, ideas, propósitos en nuestras vidas por tener que acceder a una maternidad obligatoria. Este es el meollo digamos real de este asunto, digamos que mediante el control de la reproducción de las mujeres no permite que las mujeres tengamos un desarrollo plenamente en la sociedad porque si las mujeres no podemos decidir si queremos o no ser madres no vamos a poder decidir sobre ninguna esfera de lo social. Bueno, cuando yo hablo un poco de que en esta mirada pues estoy convencida que las mujeres tienen derecho a abortar, estoy convencida pero desde otro nivel también afirmo que las mujeres tienen derecho de decidir sobre sus cuerpos y sobre sus vidas y su dignidad. Cuando las mujeres podamos pues decidir plenamente sin sentirnos avergonzadas, sentirnos culpables de haber tenido que tomar ciertas decisiones pues haremos parte de una sociedad, de una esfera que pues que deba respetarse de una esfera social, política, que podemos tener digamos una participación más plena en la vida total. Bueno, pongo la frase de el feto no es un bebé, el aborto no es un homicidio y la mujer no es incubadora. Digamos que en esta última parte quisiera dejar como un poco el mensaje de que si queremos transformar la sociedad no podemos romper todas las cadenas salvo unas, no podemos darle prioridad a unas cosas y a otras no. Si realmente queremos cambiar esto pues tenemos que ver cuáles son las formas que nos esclavizan y nos oprimen y desde ahí eliminarlas. Digamos cuando también un poco la reflexión es frente a cuando las mujeres, cuando nos ven como incubadoras están también volviendo nuestro cuerpo un objeto y en este sentido no es la única práctica, sino también la prostitución, la pornografía como ha vuelto pues una mercancía nuestro cuerpo. Y termino leyendo una frase de Marilou Grenberg, la mujer que no puede controlar su reproducción, que puede decidir si tener o no tener hijos y cuando será más fuerte, más independiente y estará mejor capacitada para levantar la cabeza, soñar e imaginarse cómo podrá ser el mundo y estará mejor capacitada para forjar en los hechos esos sueños. Las mujeres fuertes serán combatientes más fuertes, para ellas mismas, para sus hijos, para todas las mujeres, hombres y niños oprimidos en todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.